Me han etiquetado muchísimo, me han preguntado muchísimo, ¿no están que tú opinas del top 50 que es de los mejores raperos de todos los tiempos que tiran los billboards? Pensando como que yo voy a decir que no, ese listado es un disparate, ese listado no sirve. Todos los que pensaron así están en lo correcto. Ese listado no sirve. Mi gente, miren, yo... ¿Qué pasa? Que nosotros los raperos somos un poquito celosos con el hip-hop. Yo, y le está hablando un rapero que cree, que asume, que suelto ese ego del rap. Pero cuando se está hablando de la escena del rap, del hip-hop, nosotros somos muy celosos. Me explico. Música urbana y rap no es lo mismo. Voy a darle... Entonces va acabando el minuto. Ve a la auditoria, ve a la auditoria que les voy a dar clases para que aprendan. Ok, aquí voy. La música urbana abarca muchos géneros musicales, como son el rap, el reggaetón, el dembow, todo lo que tiene que ver con música urbana. Ahora, el rap, verdad, es parte de la música urbana, pero que tú seas rapero tiene un significado particular, mi gente. Me explico. Daddy Yankee está en ese listado. Daddy Yankee no es un rapero. Daddy Yankee es un reggaetonero que ha hecho rap. Es como yo. Yo no soy reggaetonero. Yo soy un rapero que ha hecho otros géneros musicales. Entonces, cuando tú me estás hablando de la escena del hip hop, de la escena del rap, de que mejor rapero, tú no puedes poner a Yankee. Ahora, si tú me dices el 50, el top 50 de los mejores de la música urbana, ponme a Yankee de primero. Ponme lo de primero, que Yankee para mí es el mejor de todos los tiempos. Pues bien, para mí sí, urbano. Daddy Yankee es el mejor de todos los tiempos. Pero en la escena del hip hop, no, no, imposible. Cuando tú estás hablando de rapero, de rapero, vamos a decir, tú me estás hablando, tú crees que Apache, Acapella, El Lápiz Consciente, Original Juan, Rapper School, Aldo, Silvito el Libre, la gente de España, Sharif, Nash, KCO, los violadores del verso, Falsa Alarma. Nosotros nos respetamos a esa gente como rapero. Los respetamos como artistas urbanos, como artistas urbanos. Uf, qué duros son. Ahora, como raperos, no como raperos, no porque no son raperos. Son artistas urbanos. Es como El Lápiz Consciente. El Lápiz Consciente ha hecho Dembow, pero El Lápiz Consciente es un rapero. Es un rapero. Entonces, no confunda artista urbano con rapero, por favor.